RT 524 Procedemos al encendido En baja potencia Es un equipo Con paso final Con álbola Con lo que al arranque Normalmente tarde Un segundo en el arranque Procedemos al encendido Apagado En el encendido De la altavoz Que se lleva Conector Ademoren Conector que va a la piña De la antena De la altavoz De ciliar Microteléfono Alumen Exposiones de SQL Modificado de Frecuencia Con particularidad De este equipo Donde movemos estilo ciclo Salta también Los megaciclos Selector De frecuencia De baja O alta Conector Perdón Indicador De cuando estamos Con el SQL Activado Se enciende Ahí es El botón de llamada La luz del dial Apagar Enciendido Vamos a calibrarlo Primero en baja Este equipo lleva una turbina El paso final Aquí Soltando el aire De aquí Para refrigerar Lo que es el módulo De la lámpara Vale Pasamos calibrado Vamos a ver Potencia En escala De 20W Y vemos Como el equipo En baja Nos da Entre 3 Y 4 Vatios En alta Vamos a calibrar En alta Vamos a calibrar Potencia Y es un equipo Que nos da Casi los 50 Vatios De salida En la escala De 200 La escala De 200 Y es un equipo Que nos da Casi Los 50 Vatios Vamos a ver Vamos en baja Por tema de De pruebas No es necesario Hacer ningún enlace Vamos a ver La 77 Para prueba De transmisión Llegamos Lo que es el SQL Misma frecuencia 38 Usamos Aquí Hola 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 12 Vamos a volumen Un poco Hola 12 Hola 12 Hola 12 Hola 12 Es muy fuerte Tantón es con SQL ¿Cómo sin el? Hola Hola 12 Hola 12 Hola 12 Hola 12 Hola 1 Hola 12 Y yo Vamos a деле ahí con este Lore Igualmente funciona con la 1088